hola 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 si creo que es boludo no porque como colombiano pero es que me ven ay tu te huele con sosa ay tu ay caramba y que huele hey todo lo que hola 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 donde son es mi suegra de Ecuador de que? de Ecuador de Ecuador de Ecuador es mi suegra de República Dominicana de República Dominicana si yo se voy a ver como te hacen aquí de tu suegra si yo se todos tenemos un suegra no creo que el suegra y el suegra y el suegra el suegra esta corriendo un amorato? el suegra es mi suegra hermoso jaj gay y eso es rojo diablo diablo eh dame un gin dame un gin dame un gin jaj jajaj hey calienta primero calienta primero calienta calienta la boca calienta la boca tu tienes mas fuego que el diablo mas que es el toque mas que es donde tu eres??? colombia ah gente dura aquí nomas salen pulo colombiano han salido pulo los americanos y el ACOS esta que aburriendo esta gente no estan de nada afino afino-afino que es afino Yo no sé si te da cuenta, pero esto no tiene cubaida. Le colo a oro, vea, le colo a oro. ¿Cómo? Le voy a traer la otra, vea. Tocale, compadre. Tocale, compadre. Este es el adentro malalga que hoy yo he escuchado. Este es el chavo, eh. Que me cuida, eh. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Hey, saludos. Buenas. Hey. Hey, no veo nada, manito. ¿Qué es lo que tú dices? No hay luz en tu casa. Está apagado. ¿Qué es lo que? Hola. Hola. Hola, hola. Pechocha. Pechocha. O Pechocho. Hola, Raúl. No hay. ¿Qué no hay? Ahí no hay luz. Andel diache. No hay luz. No hay luz en tu casa. ¿Qué? ¿De dónde son? ¿Comienzan a saludar? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pasa wey? Ah, ¿qué? ¿Estás poniendo? ¿Jule? Yo conozco a ti lo damos en gana ¡Hey, Final Flow! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Jule! ¡Ah, no! ¡Jule! 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 Final Flow, ¿por qué te fuiste? ¡Jule! 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 No importa, a ti te vamos a cantar. Me pasó una cosa bacana anoche. ¿Estás escuchando? Es de los Yankees, de los Yankees. ¡Jule! Oye, oye, con una minuta así. ¿Estás cruzado? Oh. Es de barato. ¿Esto cómo? ¿Qué fue? Sí, con una baile. ¡Eso! Ese dominicano ese. ¡Eso! No, 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 no. Oye. Me llaman Romeo. Es un panty, estoy viendo un panty allá arriba. Hola. Ay, sí, un panty. Hola, un panty. Es un panty. Hola. Ay, ¿qué es? Ay, qué es. Es grande. Uh. Eso me prende. Ay, ¿está acabando? Tócalo. Tócalo a Henry. Ay. Ahora le concentre. Ay. Muchacho, un diablo. Ay. Muchacho, un diablo. Ay. 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 Ay.